Entre tanto tren Entretendo viendo vida y no me ven Julián y su cachorro duermen bien Sé que duermen bien Entre tanto tren Preparados, listos y adictos también Mi diario es la puerta del UVP Hoy todo está bien Si te apetece puedes verme después de las tres Algunos días tengo libre y vuelvo a leer Roce mis labios transparentes con tu piel Yo sé que vendrás Hoy los chicos tocan con el pelo atrás Me deslizo el río con facilidad Soy feliz sin más Y entre tanto tren Eres todo lo que tengo y no lo ves No puedo mentir que guapo estás Joder Nunca pudo ser Si te apetece puedes verme después de las tres Algunos días tengo libre y vuelvo a leer Roce mis labios transparentes Y te apetece puedes verme después de las tres Algunos días tengo libre y vuelvo a leer Algunos días tengo libre y vuelvo a leer Roce mis labios transparentes Con tu piel Con tu piel Roce mis labios transparentes con tu piel Y te apetece puedes verme después de las tres Roce mis labios transparentes con tu piel Y te apetece puedes verme después de las tres Y te apetece puedes verme después de las tres